Y vamos a darle la bienvenida a nuestro columnista Nuestro columnista que hoy está en modo viajero Bueno, en modo avión En modo... Está en modo avión Es buenísimo esa Es buenísima, wow Es muy buena Como sea, en modo avión sale Eso es que yo utilizo bastante el modo avión Para desconectarme un poco de todo Emma, contanos un poquito de la temática que va a hablar nuestro columnista el día de hoy Hoy vamos a hacer eje en Mazot Bien En Nicolás Mazot, el diputado nacional del PRO Y en sus constantes peleas con otros diputados, sus chicanas Vamos a ir un poco del análisis junto con Guillermo Sobre las actitudes Mazot con Moró Mazot con Filmus Mazot con Taylade Con Donga Tiene con un montón Bien Vendría a ser una Castagne Ahí, medio Un poco más bravo porque tiene un pasado que se lo sacan a flote todo el tiempo Sí, bueno Guillermo, gracias por la comunicación ¿Qué tal? ¿Cómo está Rosario? Saludos ahí Bueno, como bien decía, terminó Buenos Aires por un tema que tiene que ver con una cooperativa de la ciudad de La Plata No pases por Plaza Moreno que me quisieron afanar recién ¿Qué pasó? No, de repente quería... estaba viniendo para la radio porque estaba todo cortado Me pasé por Plaza Moreno y se me vinieron cuatro tipos con un chumbo en la mano para querer empezar los gritos, obviamente Y de repente cuando levanto la cabeza había 30 policías jugando a hacer los simuladores Mirando el celular, caminando por el medio de la plaza en vez de estar cuidando Llego a la municipalidad y cuando llego a la municipalidad estaban todos los policías sentados en la entrada de la municipalidad También pelotudeando con las patas estiradas, no se estaban tomando luz porque cuidando no estaban cuidando a nadie Empecé a los gritos, obviamente, a pedir explicaciones, nadie me las dio, así que bueno, tuve que contar lo que pasó acá en la radio Bueno, no te pasó nada No, por suerte, pero bueno Toma acá del susto Sí, pero convengamos que la policía, viste, termina siendo la policía de nadie, ni de ritondo O sea, en realidad termina siendo la policía de ritondo y de agarro porque a los ciudadanos nos los cuidan Bueno, yo tengo postura sobre eso y... Bueno, en alguna idea, por ahí, puede ser motivo de... De charla Analizar lo que ha pasado en términos psicológicos, se pueden explicar claramente porque... La descentralización que se había... o que se iba intentando trabajar como un desprendimiento de una organización mayor como era el Ministerio de Seguridad Así que bueno, lo podemos dejar como tema pendiente para algún viaje Sí, sí, me gustaría para el viernes que viene, analizar también el miedo Porque si estamos en un operativo, señor Alidosito, pelotudando con el celular en vez de estar cuidando Están toda la plaza, toda... Toda... Llena de gente y demás Y tranquilamente con tanta gente Digo, a 10 metros de ustedes me quisieron afanar Pero bueno Obviamente dice, señora, si quiere hacer una denuncia de que le quisieron afanar, vaya a la comisaría correspondiente En vez de decir, vayan a revisar, hagan algo, viste No, nada, el tipo se quedó petrificado en el medio mirando como bajaban el camioncito de verdura Nada más Bueno Pero bueno En realidad, esto no... Un pequeño comentario sobre eso No tiene que... Digamos, en la función de prevención, en la función de estar recorriendo un lugar Y, digamos, si uno tiene un objetivo principal, como puede ser, estar en un objetivo Eso no significa que lo que pueda estar pasando ahí muy cercano, quede aislado, digamos No son cuestiones estancas Estamos hablando de un espacio público frente a la municipalidad Tal cual En las narices En las narices le pasó Pero bueno Ya hice llegar mi comentario y mi queja a las personas correspondientes Esperemos que... No me quiere imaginar Muy buenas Muy buenas Pero bueno Bueno, hablemos un poquito de Mazot ¿Te parece que veamos el primer video, Guille? Nosotros verlo, vos escucharlo Perfecto Le voy a decir al diputado Mazot Le voy a decir al diputado Mazot Que fue absolutamente innecesaria la provocación en la que entró... En la que entró hoy Hacés honor a tu apellido Hacés honor a tu apellido Mazot Hacés honor a tu apellido Y lo que te quiero decir es, te invito Si querés Vamos a Marcos Paz Juntos Yo voy a visitar a los prisioneros políticos que tiene tu gobierno, Zipayo Y vos vas a ir a las celdas de tus amigos de tu familia Que están ahí Por haber matado, desaparecido y explotado 30.000 compañeros Gracias, presidente Ahí estaba Tailade versus Mazot Vamos a ver el segundo Pero el segundo que vendría a ser Puede ser... ¿Dónde? No, con Moró Moró Otro encontronazo que tuvo Hay ciertas cuestiones que me llaman la atención de Tailade Vos ver a tus familiares O sea, no es él Son los familiares Y los presos políticos que tiene mi gobierno Eso es para resaltar, digamos, de lo que dice Tailade Aparte de la... De la chicana Veamos el siguiente Están saqueando la Argentina Pero además están comprometiendo el futuro de la Argentina Y yo le recomendaría al diputado Mazot Que no haga referencias al pasado Pasado tenemos todos, presidente Todos tenemos pasado, presidente Lo que pasa es que algunos tenemos un pasado que ha estado ligado siempre a la defensa de la democracia, presidente Nos podemos haber equivocado muchas veces Además de la revancha social que se están tomando Quieren tomarse revancha política porque tuvieron incómodos en 34 años de democracia Cuando se juzgaba a los genocidas y a los cómplices de los genocidas Tienen la misma incomodidad que tiene el secretario de Bonadio La misma incomodidad que tiene el secretario de Bonadio, Enrique Rodríguez Varela Hijo de un ministro de la dictadura de Varela Que como colaborador de este juez que es un payaso y que debería estar preso por prevaricato Se toma la rebancha Ahí está Leopoldo Moró también hablándole al diputado Mazot de Cambiemos Sí, y el tercer video lo que se ve en realidad es la acumulación de todas estas broncas o tensiones inconclusas Como decimos siempre con Guillermo Porque en la sesión del miércoles, cuando estaban todos discutiendo El tema del presupuesto En un momento Mazot invita a Moró a pelear afuera Y quien salta a defender a Moró es Filmus Entonces los diputados, donde está Graciela Ocaña por ejemplo Separando a Filmus de Mazot y todo el bloque del PROS sacando a Mazot de ahí Eso es lo que se ve en el último video Vamos a verlo La sección del Troc . Ahora bien, las secciones del Troc . Eli Idrisa y... El otro... Diviria al Liberal Ahí estaba Guille, ¿qué es lo que me puedes decir de todo esto? porque se ve claramente el acumulamiento, como decían de las provocaciones permanentes del resto de los diputados hacia Mazot Sí por un lado estaba pensando desde el miércoles que lo vi es como hay un trabajo que hace la cultura en el sentido digamos en lo que tiene que ver con la literatura, con el arte con la cultura, que es el proceso de hominización diríamos, del psicoanálisis que tiene que ver en cómo todas las tendencias agresivas se van digamos, tramitando las tendencias agresivas que están en cualquier sujeto, ¿no? tramitan de una manera que después la cultura va poniendo ciertos diques va poniendo ciertas barreras y que justamente los mayores niveles de acceso digamos, podríamos decir en el proceso este de culturización hace que que se sofoquen esas tendencias lo que nosotros estamos viendo lo que pasó el día miércoles es que todos esos diques han fallado porque los niveles de agresión fueron muy y no tiene que ver con una chicana por ahí la chicana que estamos acostumbrados por ahí a describir que podría ser un sinónimo claramente de generar o de contestar con una provocación en este caso se tradujo en una situación de agresión ahora ¿qué es lo que genera que las tendencias agresivas no se puedan ir sofocando? bueno en este caso lo que estamos viendo es que hay una situación de mucha desigualdad planteada en el presupuesto voy a dar un ejemplo en cualquier familia cuando hay una estamos hablando de una familia tipo papá, mamá y dos hermanos ¿no? donde hay esas tendencias agresivas y justamente el padre y la madre tienen la función de ir encauzando esas tendencias o sea no es posible que los hermanos ante una disputa se terminen agarrando a las trompadas siempre ¿no? justamente el padre y la madre intervienen para ir canalizando de acuerdo a principios de acuerdo a criterios sociales que esos conflictos se resuelven de otro modo ahora supongamos que ese papá y esa mamá en lugar de generar situaciones que permitan abordar y resolver esas tendencias agresivas las potencias bueno la situación genera una manifestación muy explícita de esas tendencias agresivas la actividad hasta ahora lo plantea ¿no? y creo que en ese sentido hay un presupuesto que genera ¿Hola? si, si estamos escuchando atento esta vez estamos dejando hablar desencadenante hay una situación desencadenante en un presupuesto terriblemente a espaldas de muchos sectores sería algo así como que el padre y la madre intervienen en favor de uno de los hermanos ¿no? y además intervienen a favor de uno con cierto nivel de justicia eso es lo que desencadena esto y lo que ha pasado hoy en día no solamente dentro del comunismo sino también afuera es esta cuestión de que pareciera ser que no se pueda resolver de otro modo que no sea con la expresión manifiesta de estas tendencias por otro lado ¿en qué lugar queda el valor de la palabra? el valor de la palabra como o el uso de la palabra como elemento determinante en la comunicación entre dos personas y acá tengo que hacer referencia a esta expectativa de o a esta idea que en algún momento fue como una idea de fuerza en el gobierno de bueno nosotros venimos a unir a los argentinos y venimos a establecer niveles superiores de diálogo bueno creo que lo que ha pasado el día miércoles contradice esto y no es la primera vez porque fíjense que las tensiones aparecen cuando se plantean niveles de distribución y de desigualdad muy grande pasó lo mismo en diciembre con el tratamiento de la reforma previsional ahí fue la primera vez que le pegó moró con este tema yo lo que no sé no termino de entender primero que se refieren a su pasado que no tiene que ver con la ley que se está tratando ni con la cámara no es la familia de él son amigos de la familia de él y si había que imputarlo por algo le hubieran pedido que se fuera de la cámara cuando empezó su primer nombramiento pero ahora en cada sesión le tocan el mismo tema que es como para sacarlo de quicio o hay que revisar eso antes de seguir adelante o me parece que estamos quejándonos de otra cosa es para molestarlo yo creo que habría que analizar un poquito más la actitud de Moró y de Taylade que es provocación constante contra Moró es como es el gran tribunero son los grandes tribuneros en vez de estar haciendo las cosas que corresponden o sea que tiene que ver eso ese chicaneo berreta con lo que hace Moró deja de hacer es como si mi papá fuese chorro y me dicen a mí chorra porque mi papá fue chorro entonces que a máximo no podés hacer nada nuevo no podés cambiar ese pasado Donda la crió un represor ella se peleó con ese represor pero la hermana se peleó con ella y sigue queriendo al represor y eso no nos podemos meter nadie cada uno arma su vida como le tocó y como pudo yo no veo que a Donda le están diciendo que es represora o que o hija de represores o adoptada por represores y todo lo demás creo que habría que analizar ese punto de vista más que las actitudes de Mazot porque Mazot si tiene actitudes violentas pero que clase de tipo se le dicen estas cosas no reacciona así más allá de la historia más allá de de todo digo creo que no tiene nada que ver eso cualquier persona que le dicen hasta yo si me dicen algo de mi familia reacciona así y no me crie en una familia violenta ni nada por el estilo es una cuestión de autodefensa me parece seguís ya yo no la cuestión de la agresión no la planteaba digamos dirigido hasta algún lugar planteaba una situación que fue digamos agresiva por eso planteaba y decía esta pasión en donde hoy en la próxima que vamos digamos está muy emparentado y con una provocación y la provocación siempre tiene una cuota de agresión inevitablemente digamos ustedes imaginen una situación en donde alguien provoca a alguien y no tiene incluida ahí alguna tendencia digamos agresiva porque supongamos ¿no? una provocación en la calle ¿cómo puede? pensemos en ese ejemplo ¿no? una provocación en la calle donde alguien le dice algo a otro bueno eso probablemente sea el inicio de una pelea más violenta ¿no? con lo cual yo no estoy planteando no estoy direccionando hacia un lado o hacia otro estoy diciendo que sería una situación en donde el determinante el factor el factor determinante es una situación muy tremenda en términos de lo que está planteando el presupuesto y frente a esto el resultado ha sido una confrontación agresiva que nada tiene que ver con el espacio que caracteriza o que tiene que caracterizar la discusión de un presupuesto ¿no? entendemos y acá hay dos cuestiones desde el punto de vista del análisis psicológico que podemos hacer está esta situación desde lo que yo planteo un análisis donde están incluidas ambas partes no está direccionado hacia un lado o hacia otro desde lo político digo hay una cuestión muy tremenda de lo que está planteando el presupuesto que determina posturas como las que recién hablábamos bien mi problema es que la grieta pareciera que no cerró esa con el pasado con los militares yo creo que ya estaba cerrada ahora lo que vos decís que esto es un pensamiento de Mazot Mazot piensa como pensaba la dictadura no sé no puedo entender por qué lo llevan a la política de hoy no construimos más nada no, en todo caso si vamos a agarrar agarremos a Máximo agarremos a Zulamita Menem agarremos a Donda agarremos no zafa ninguno si nos tenemos que fijar por el pasado y por las cosas que hacen o sea por qué nos agarramos con Mazot si en definitiva vamos a agarrar con Donda vamos a agarrarnos con Ebe Bonafini vamos a agarrarnos con todos y no con Ebe por lo que pasó sino que vamos a tener cuidado vamos a cuidar a Ebe por lo que fue en el pasado y sin embargo ahora es una provocadora serial no sé qué sé yo para mí hablar del pasado cuando ni siquiera es tu pasado es algo que yo creo que yo creo que yo creo que un día tendríamos que hablar y analizar el concepto de la grieta porque simbólicamente se pretende como instalar que es posible saldar o resolver una cuestión que tiene que ver con cierta edición y la historia argentina da cuenta de esto antes de nuestra independencia mucho la discusión se inició entre unitario y federal y esto se mantuvo o sea qué quiero decir deberíamos un día pensar analizar nosotros un día no lo digo en algún momento para que nosotros en el programa lo analicemos cuál es el objetivo cuando planteamos hay que cerrar la grieta no porque me parece que muchas veces tiene una carga de deseo y nada más porque uno puede imaginar por ejemplo la cuadratura de un triángulo pero eso es irrealizable es una cosa que solamente va a estar presente en nosotros como fantasía porque no puede entonces yo cuando yo escucho el tema de la grieta y demás yo no sé si tenemos que digamos dirigir todo hacia decir bueno en algún momento hay que cerrar la grieta pero hay mucha distinción esa división ¿por qué pensamos que tiene que ser necesariamente demoníaco o perjudicial? vamos eso no tiene nada que ver yo más que a mí me hace pensar esto del mismo momento cuando decimos bueno pobreza cero pobreza cero de diálogo entre los que pensamos distintos entonces porque obviamente que entre Mazotti y yo por ejemplo hay una grieta en términos ideológicos pero eso no significa que en la construcción de la política o en la construcción de la política nos pasan un montón de familias donde terminan siendo peleadas además que permanecen en el tiempo ¿no? entonces ¿cómo administramos las diferencias? la única manera de administrar la diferencia es a través del diálogo bien sí en eso estamos de acuerdo lo que quise decir más que la grieta es pasar hoja dejemos la parte de la dictadura no volvamos para atrás porque no nos deja construir me parece a mí lo que vos decís algún día lo vamos a tratar acá y creo que que el diálogo puede ser superador pero no se dan estamos viendo que no se dan el lugar no se dan el lugar a olvidar que no quiere decir no pasó nada sino que significa que fue una época difícil para todos y que no podemos en cualquier en la reforma previsional lo sacó Moro y ahora lo volvieron a sacar siempre lo sacan en una sesión que no le es favorable me parece que no debería ser así péguenle por incapacidad díganle que no puede manejar la cámara eso lo acepto sí por eso mira lamentablemente aunque es mi enviado en serio es por una situación que esperemos que se pueda resolver y me permite ese encuentro digamos brevemente la cooperativa de la ex San Jorge bueno tiene un problema con le han cortado el gas bueno ahí parece que se va a resolver y esto permite que 60 60 personas puedan seguir trabajando entonces bueno pero digo lamentablemente era un tema que es que digamos como todos lo hemos tratado pero muy interesante una cosa cerra bien el estudio y otra cosa por teléfono con lo cual me parece que por ahí con esto que digo nos deja como en la agenda la posibilidad de que lo continuemos el próximo viernes sí no hay problema Guille aparte al mismo tiempo estás en la autopista puede que se corte la comunicación y no va a quedar muy prolijo así que pero a mí me parece que que a veces uno repite repite conceptos y esto también tiene que ver en cómo nosotros podemos construir sobre la idea de algunas cosas que no están bien y que entre todos tenemos que resolver vuelvo a decir el presupuesto es un presupuesto muy complejo para muchos sectores entonces ha generado esto creo que que lo que pasó el día miércoles desde el punto de vista de que se quiten diques que hacen que las tendencias agresivas queden sofocadas y que den lugar a las mejores ideas a los mejores cuestionamientos a las mejores discusiones con con fundamento con 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 una serie de elementos que enriquezcan la discusión cuando se da esto no es posible porque lo que queda y fíjense que lo que estamos hablando de esto y lo que reflejó lo que entre otras cosas reflejaron los medios es las peleas que se dieron el día miércoles dale guille me gustaría me gustaría analizar todo esto y teniendo en cuenta que era secretario de seguridad municipal el viernes que viene estaría bueno también analizar lo que lo que sucedió y que cuentes qué es lo que está bien qué es lo que está mal y en base a eso veamos cuáles son los errores y las cosas a corregir para el bien de todos los platenses bien muy bien con mucho gusto próximo viernes nos estamos viendo ahí y continuamos el tema dale mil gracias guillén gracias a ustedes ahí está guillermo escudero psicólogo y diputado provincial y candidato a intendente como anillo al dedo te digo sí pero hoy le